Más de 100 artesanos de los ocho departamentos del norte del país fueron recibidos por la Universidad del Magdalena en cabeza de su rector Pablo Vera Salazar. Escuchando la voz de los ancestros, bienvenidos a la cuarta feria artesanal del Caribe colombiano. Con un recorrido por los stands, conociendo y compartiendo los diferentes emprendimientos, el doctor Pablo Vera dio inicio al evento que hasta el 18 de agosto viste de tradición el campus universitario. Estamos aquí rodeados de sombreros, de hamacas, de tejidos, de adornos para la casa, con el lema precisamente la voz de los ancestros. Y nuestros ancestros nos hablan, nos hablan a través de estos tejidos, nos hablan acerca de la importancia de preservar la identidad, de la relación armónica con la naturaleza, porque precisamente la artesanía hace eso, poner en valor la ancestralidad de la mano con el cuidado a la naturaleza. El primer día comenzó con demostraciones de oficio de artesanos y transcurrió entre talleres y conversatorios con invitados nacionales e internacionales sobre la tambora samaria, economía solidaria y popular, cultura afrocubana, entre otros. La celebración de este tipo de eventos permite conservar la memoria viva del país, presente en los saberes y en las manos de los artesanos. Nuestros ancestros, como siempre, nos han enseñado a mantener el equilibrio con la naturaleza y entre nosotros mismos. Es un saber ancestral que nosotros hemos llevado con el tiempo y queremos que este saber ancestral también se conozca en otras generaciones. La voz de los ancestros se escuchó hasta el final de la jornada con la participación de las comunidades y la armonía musical de la agrupación Los Hijos de la Sierra y el Grupo de Vientos de la Alma Mater que alegraron el acto de apertura. Nuestra invitación es a que vengan a comprar, a disfrutar, a aprender. La artesanía combina el lujo, la exclusividad con la ancestralidad y además con la accesibilidad porque son precios asequibles para todos.